2 cambios por el precio de 1 El empleador no se anda con tontería Y cambia de golpe a 2 hombres Pues si, yo pensaba que solo iba a entrar uno Lo intenta Rechaza el porte Otra buena intervención Lo ha hecho bien con el balón Parece que el equipo local se prepara Para dejar al rival en fuera de juego Qué peligro tiene esa forma de jugar, Manolo Si la línea defensiva no está bien formada Les puede costar muy caro ¡Sekir! El balón cambia de dueño Queda cuarto de hora Más lo que lleva el colegiado Para el final del partido Musa Entra en zona de peligro El balón queda suelto después de esa entrada Jalte Un titi Se están dedicando a tocar la pelota sin ninguna prisa Madre mía, solamente le falta Que le haga la ola el equipo rival Mira, Paco, escucha algo que tiene a un mal dejan de limar a sus equipos En los últimos minutos de esta igualada final Hay que decir una cosa Que el ambiente y el comportamiento de las hinchadas está siendo ejemplar Saca en corto Pogba quiere recibir junto al palo corto La está peleando Ocho minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado electrónico La ocasión Cogida que puede llegar el empate Qué oportunidad ha empatado el partido cuando esto estaba a punto de terminar El partido está siendo tremendamente disfrutado Y prueba de ello Es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado Se le ha puesto fácil para cortar la jugada Cinco minutos para el pitido final Con los nervios a flor de piel La jugada lleva peligro Gritman va por ella Parada espectacular Parada de Pantera Fulgurante, felina, fabulosa Como la quieras llamar Musa El balón queda suelto Canté Dembélé Afortunadamente no ha pasado nada La bola se marcha Dos minutitos de tiempo añadido por delante Libre directo La falta es peligrosa El balón queda suelto Y es 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 el balón queda suelto La bola al área, pero lo despeja. Canté. Canté. Rami. Qué bien, pase viene, pase va. Qué maravilla. Francia podrá acercarse al área rival con este saque de banda. Comienza la prórroga y todo lo anterior no vale. Tendrán que dar todo lo que tienen si quieren llevarse el partido y la victoria. Parece correcto Pumas cazando a defensa. Ojito que le cortan el pas y pueden contragolpear. Pogba. Tiene apoyo. El balón va para Griezmann. Hay peligro. Intercepta el pase. Pelín con la presión para adelantarse. Gol, 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 gol. Madre mía, qué golazo va a entrar Griezmann. Sobre el papel eran claros favoritos antes de empezar el encuentro. Y con este gol, Pumas no lo confirma. Es que han generado tantas ocasiones, Manolo, que lo raro es que no hayan marcado antes, la verdad. Parán. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarlo, Manolo. Rami. Francia sube la... Qué gran visión del juego. Atentos que se pase a rota la defensa. Con esa falta acaba de regalarle una ocasión de oro a los rivales. Renérico quita la falta y enseña la cartulina amarilla. La posición es inmejorable para esa falta. Con tanto, ojito y cuidado. Los hinchas visitantes ya no pasan ni una. El árbitro debería cortar estas pérdidas de tiempo. Es normal el enfado que tienen. Van perdiendo y el equipo rival está parando el partido continuamente. La pierden y tienen que volver a buscarla. El árbitro no pide. De la ley de la ventaja para Francia. Posesión para Griezmann. El árbitro es más cerca de la partería rival. Pita el fuera de juego. Pero hay muchas protestas. Pues sí, no es una jugada especialmente peligrosa y decisiva. Pero, chapó, felicidades a la línea que no ha durado el senador. Correcto, Antonio Ruiz. Hablado siempre de la noticia. Podría haber una buena ocasión. La podía dejar pasar ese balón. Francia podrá acercarse al área rival con este saque de banda. Canté. Seguí. Condición peligro, lo tiene el mismo. Gol, 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 gol. Gol. Blazo que sube el luminoso. Creo que justo porque estamos dominando el partido y me parece que esta diferencia va a ser definitiva. Esto ya es la guinda del pastel. Vaya papelón el de hoy bajo los palos. Estos dos equipos se merecen un monumento. Partidos como este le gustan a todo el mundo. Quince minutos por delante para decidir el encuentro en la segunda parte de la prórroga. Entra en zona peligrosa. Totba. Griezmann. Griezmann. Mendy. Pogba. Se la vuelve a entregar. El pase es interceptado. Acercándose con el balón controlado. Eso ha sido fácil. La posición es buena. Pogba. 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 bien sacado. Despeja ese centro que podría generar peligro. El cuero queda suelto tras la entrada. Corta el pase y puede haber contraataque. Pogba. Quedan ocho minutos por Virlo, Paco. Grisma. Mendy. Hoy están centrando muy bien. Qué malo, lo tienen en unos porcentajes muy buenos. Parece que los galos van a probar la defensa rival. Kanté. Seguir. Kanté. Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posición. Apenas tres minutos para que se acabe la prórroga. Veo todo como no lo pare. Acaba en gol. Musa. El gol está casi ahí. Gol, 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 gol. Si no lo veo, no lo creo. Así se marca un gol. Este tanto no les va a servir de mucho, pero seguro que les dará moral para el futuro. Y es un pequeño consuelo para su afición. 120 segundos más por delante. El tiempo ha añadido. Dos minutos. Dos minutos me parece bien. No hay motivos para añadir nada más. El árbitro señala el final del encuentro al término de la prórroga. No hay motivos para añadir nada más. 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 ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio, preparados para recibir el trofeo, que les acredita como los mejores, que les acredita como los campeones. ¡Cógelo! ¡El capitán lo mece, lo baja! ¡Una, dos y tres arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! 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 ¡Ahí están los ganadores del trofeo del año! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora llega el momento, el momento más esperado, el de la foto del equipo campeón, Paco. Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años y que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos. Desde ahí podrían... ¡Qué gran visión de juego! ¡Qué ocasión tan buena! ¡Y en ocho! ¡Qué bien el chicharro! Seguro que le quedaron los jugadores para cambiar el resultado en el... ¡La ocasión tópica que puede llegar al empate! ¡Es aquí! ¡Está de fin de libre! ¡La tiene Lima! ¡Mosa! ¡Está de fin de libre! ¡Está de fin de libre! ¡Está casi ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.